¿Qué es lo primero que hice? ¿Qué te dicen cuando te ven en la calle? Que me paran por todos lados, porque es un show esto. Pero aparte anda de una manera que... Con esto en la ruta voy a 140 gas, y en hasta voy a 170, andando con esto. ¿Te han preguntado, lo vendés? Todo, donde vas, me fui a Mar de Plata, en la costa, donde paro con esto, lo querés vender. Espectacular, pero miren cómo está. Es un show, mirá dentro, vas a ver. ¿Dónde está el original? Cuando voy público, ¿no? Te paran por todos lados con esto. Claro, por eso te decía, aparte, cómo suena el motor Peugeot. Ayer había uno que es la Santa Morochita, que también tiene motor 2000 Peugeot. Fijate cómo la modifique. Está modificada la pedalera. Ah, la tenés más larga. Viste, vos que conocés los rastrojeros. Claro, si ayer me senté en una que parece que está sentado en un comedor. Esto es de Fiat Regata. ¿Y por qué el tren delantero de qué es? El original que tiene ahora es el Kopechevic. Ah, claro. Pero tenés una posición más normal del manejo, si no es muy cortito. Nada que ver. Yo mido 1.77. Igual que yo. Exacto. Entonces, por eso te digo, está perfecto. Siento de seguridad. Claro. ¿Y el asiento es chato de qué? ¿De Toyota? Yo lo modifique. Yo lo modifique. ¿Pero es de Toyota? Es el original de la Fogero. Ah, está. Pero... Lo corté por todos lados. Mejorado. Lo hice a mi cuerpo. Claro. Yo lo reformé. Muy, muy cómodo. Muy cómodo. Realmente muy bueno. Bueno, por eso vamos a ver cómo está ahora. Pero está preciosa. No, pero la pedalera... La pedalera de la Fogero, modelo 78, flotante. Ah, claro. Y toda la transmisión es cardánica, para llegar a pescar abajo en la dirección. Ah, mirá vos, acá tenés la cruzeta. Claro, claro. Vamos a ver el capó. Está cortado por todos lados esto. Le ha metido soplete por todos lados. Mirá, Aníbal. Vos que decías... Ah, pero yo... Lo que le voy a poner a aquella. ¿Viste? Lo que le voy a poner a aquella. Espectacular. Cortar abajo, modificar, porque le puse la pedalera flotante. No, la caja que tengo es así, esta. Esta. Con el buchecito allí. ¿Cuál? El chasis lo corté. Escupeche, vi lo que tiene adelante. No, no me llevo la chapita. Después tiene ahí abajo... Ahí abajo tiene el servo. Porque esto, como no me entraba la pedalera, para poder frenar, voy a 170 acá arriba, ¿eh? Sí, sí, sí. No voy a 50. Cuando probó los frenos me llevó. Con el hasta, créeme, que sale como gato quemado. Cosa que, cualquier cosa eran los dos. Exactamente. Los dos. No tienen los frenos, funcionaron. Claro, vamos besiando los frenos, pero vamos los dos. No, no, no vamos los dos. Vamos a ver los dos. Hola, señora. Yo... Yo... Yo me uno de estos, pero doble cabina. Celeste, le puse el motor Peugeot, motor caja, pero, no le puse el ventilador. ¿Lo dejaste con el eletro? Lo puse bien adelante, le puse el eletro acá y le dejé el radiador original. Yo tengo, ¿no ves? Yo tengo el eletro adelante y el ventilador. ¿Sabés por qué? Porque esto cuando vas ahora a gas, despacio, le falta viento. ¿Ves dónde tira el viento la paleta original? Sí. ¿Ves que me queda el eletro del radiador? Sí. Me cagaba. Dije a mí, ¿vas a cagar? Sí. Le puse el eletro adelante y arranca cuando pasan los ventiladores. A mí me vas a cagar, dice. No, no me va. No, no me va. Meta, meta soplete. Yo lo saqué porque me quedaba la palanca muy atrás del Peugeot. ¿Y yo lo que hice? ¿Entonces qué hice? ¿Lo corrí para adelante? No señor. Yo hice lo mismo, di vuelta la palanca al revés, papá. Ah, sí, sí. No, bueno, este no, este lo quería original. No, no, no. La palanca original, como no quería modificar la palanca. La palanca de cambio. En el nombre de 80 años. Pero escuchame, la palanca de cambio de Peugeot, ¿viste que viene atrás? Sí. Bueno, tiene un mecanismo arriba. Todo eso yo lo invertí al revés. Lo das vuelta al revés. Le invertí todos los movimientos. Lo das vuelta al revés. Y la puse en el lugar original donde está la caja de cambio. Donde va original, pero al revés. Lo que se me complicó fue con la salida cardánica. Ahí se me complicó. Tuve que modificar todo de atrás. Esta gente no es normal. Yo lo dije. Esta gente no es normal. En Rastrojero a 170 kilómetros por hora. Para apujar la caja. ¿Viste que la caja de cambio de cambio viene colgada? Sí. Le tuve que hacer un puente, hacer un soporte. Y para sacar la caja por abajo. Y la señora lo mira ya. Esta historia la contó 10.000 veces en cada encuentro. En cada encuentro que va. Yo la puse por arriba. Yo la puse por abajo. Ah, no, yo la puse arriba. No, yo corté todos los puentes. Todos los puentes son desarmables. No, pero yo no quiero cortar nada. Porque el tipo no quería que se cortara nada. No quería que se cortara nada. O sea, tuviste que meter un Peugeot, pero la condición era de no cortar. No tocar el chasis. ¿Cuál? El delantero es original. No, es una chasis. Lo corté todo el chasis y encima lo tuve que ensanchar. Cuando quise poner la cabina arriba, ¿cómo la ponía? Lo compaginaba a manada. Empezé a cortar todo. ¿Cuál es la cara de felicidad que pone diciendo corté esto, corté lo otro y todo? Es herrero. Ah, sos herrero. Fue el caño de herrero, tengo que decirlo. Claro, ¿cómo no va a cortar fierro y meta soplete? Con mi papá empezó a trabajar herrero. No, no. Y ya hice un Jeep también. Ah, o sea que sos reincidente. Claro, hice un Jeep, pero ayer le pusimos un motor, el V8, el de la Doge, la mexicana. Eso no sabe lo que es bucán. Están puteando más de uno de meterle un V8. A un Jeep. A un Jeep. No, no, no. ¿Y con esto te diste gusto? ¿Cuánto hace que lo armaste? Que lo hice y esto ya hace 10 años. Pero que viajé y se me apuntó de kilómetro. No, muy bien. Por la costa con ella, varias veces. Está bien. No sabemos cuando empezamos con el motor Borgward. Ahora, cuando vas a Mar del Plata, a la costa, se te ponen a la par la Jailu. Se me paró. Tal cual. No, pero en la ruta. Lo hago, ¿eh? Y mira, como dicen, ¿qué tenés ahí adentro? No, pero en la ruta, te van en la ruta, 140, y se te ponen a la par. Ahora, cuando venía por la ruta 6, se me paró uno al lado, una cangú. El flaco me decía, ¿qué te viene? Ahora, ahora, ahora. Lo paseé al Aste y me le puse a la par, 165 venía. Ah, encima se ha de desafiar. ¿Cómo? Empuja. Bueno, estas son parte de las historias que tenemos de Rastrojero. Esta gente no es normal, no me equivoqué cuando lo dije en la primera pasada que hicieron aquí por la ciudad de Luján, cuando se iban a 9 de julio, y hacían una juntada allá. Y obviamente que queda demostrado que estas personas hacen lo que les gusta, nada más y nada menos, y en Rastrojero. Los muchachos comiendo empanadas alteñas. Un espectáculo. Ahora vamos a ver, a disfrutar. A disfrutarlos, muchachos. Ahí está. Mirá, a ver, mirá. Uh, en Escobar no hay de esta. No, no. No, mira. En Escobar no hay de esta. Mirá que son estas. Mirá María, ¿cómo está haciendo? Las empanadas. Ese es el secreto. Preguntale de dónde es. A ver, ¿de dónde sos? De Rosario de la Frontera, provincia de Salta. Muy bien, felicitaciones. Bueno, y el pata Benavides. Yo soy de acá de Morón. Está bien, pero tenés lo tuyo también. Vendo pirulines. Está bien, pero mirá vos. Un aplauso entonces para María. ¿Y? ¿Gustan las empanadas salteñas? Está espectacular. A esta hora. Mirá vos, están dando todos los muchachos. Muy bien, muchachos. ¿De dónde son? Junín. Junín, Buenos Aires. Muy bien. ¿De Junín ustedes? Rosario. Rosario, Santa Fe. Muy bien, bueno. ¿Vos, de dónde sos? ¿De Tigre? Y acá tenemos... Ah, de Oste. Ah, muy bien. Carlitos, ¿vos son a Pilar? Pilar. Pilar, de acá cerquita, vuelo del cabotaje. Ricardo, de la punta del río Luján. Tigre. De Tigre. ¿Reismaster de San Martín? De San Martín. De San Martín. Pasaron hambre. Ah, está jodida la cosa. De Don Torcuato, Tigre. Partido de Tigre. Muy bien. A disfrutar. ¿Vos de dónde venís? De San Vicente. ¿De San Vicente? ¿Vos también de San Vicente? Muy bien. ¿Ustedes de dónde vienen? ¿Vos de Junín? De Junín. Muy bien. ¿Los Mirich? ¿Los Mirich de dónde? ¿De Bahía Blanca? De Bahía Blanca. Muy bien, muy bien entonces. De Galera Gorra. Muy bien, está muy bien. ¿Vos de dónde venís? De Valvidas Argentinas. Muy bien. ¿Y por quién es causante? ¿Qué piden boludeces ahora? Ustedes con el galpón rastrojero. Deben manija nomás, deben manija. Después de un par de años más, va a ser más barato comprar un Ferrari que voy a comprar un rastrojero. Deben manija nomás. De vrai parte. ¿Vo de Junín? De trata. De methodology. Qué socio. Gracias por ver el video.